¡Suscríbete al canal! 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 Ya lo sé, que me queda poca vida y palmaré, pero bueno, que se lo hace. Gracias, o que es un corazoncito. Que también... No, hombre, sí, hombre. Hay que respawner. No. Gracias por el dinero. Bueno, amigo Oscar, no. ¡Vamos a palmar! Salta. Buah. Ah. Pero sí. Es que también el personajito salta, a ver que bien salta, ¿sabes tí? A ver, voy a saltar por aquí a ver si tiene alguna especie de dinero oculto, que veo que no. Bueno, aquí ya ha cascado. Venga, muere. ¡Qué suerte he tenido! Al menos manda un poquito de vida, amigos y amigas de YouTube. Manda un poquito de vida. Venga, en los árboles tiene que haber algo. Y bueno, Óscar, decías que tuviera paciencia, pero con lo malo que soy yo en todos los juegos que juego, amigo, encima salta. Ya ha muerto. Salta también. Espero continuar desde aquí. Venga, hombre. Otro desde el principio. Bueno, lo voy a intentar un poco, una vez más, amigo Óscar, y lo quito, porque... Estaba a punto de pasarme el segundo nivel. Encima respamean estos. Bueno, es que está todo el tiempo que ya no mola. Contras. Hay que decir alguna cosa, Juanito. Con los narices. Di algo, Pringueu. ¡Ay! ¡La muerte! Pringueu. Se ha muerto perfectamente. Esta vez le he matado un poquito. Mi tesoro. Pero antes voy a coger el money. Y bueno, también... Como es el cumpleaños del señor Óscar, pues... Espero que le disfrute el billete. Bueno, es gran cosa el regalo, pero oye... Algo y salgo. Sí, la primera, sí. Ahora la segunda. Es raro que en la primera zona no me hayan quitado bien. Lo que me fastidia es que respameen. Lo he dicho eso sin amigos. Mira que respameen. A ver. Hacia 4G. A ver, esto qué es? Paso. A vi, pájaro. Lo que me va a fastidiar es el señor. No se pasará seguro que en polvo sea el que yo veo. Aunque me va a fastidiarse el señor lanzas flechitas. Muere, leñe. A ver aquí, amigos y amigas, cómo se me da nada. A ver cómo se me da a mí. Los dichosos murciélagos, troles. Yo le he dado a la puta espada, leñe. Ay, os quitar, os quitar. Espero que le guste mi vídeo. Esto se lo hace muy picar muy rápido. Gracias por el modi. Espero a ti no quimarme. Pilguito. Venga, guapu. Baja, guapu. He dicho que bajes, pero no me golpees. A ver aquí. No quiero saltar más alto. Buah. Venga, ven para acá. Ven, ven, ven. Pero dale. Venga, muere, leñe. Muere. Y todo para una espada, ¿no? A ver si esta vez me le paso. Salta. Salta. Mira que salto. Hay que calcular muy bien los saltos. Mira, enfermería. Seguramente es para curarse. Mierda. Lo he gastado sin querer. Déjame adivinar. Hombre. Dinero. 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 Te salió una moneda. Dame más. Bueno, al menos sé que esta vez... la serpiente. Con la serpientita de las narices. A ver amigos y amigues de YouTube. Buah. Otro flechitas. Ah, ven, 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 ven Cabe 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 ¡No muérete ya! Si solo tenía un golpe de verdad. Si solo tenía un simplemente golpe de nada. Ah, la ha cogido. Ha cogido la llave. Ahora, segundo nivel paseo. ¡Perfecto! Bueno, a ver eso, Oscar. De esos quitar. Esta vez me consigo pasar el segundo nivel. A ver aquí. Aquí no he llegado nunca, ¿eh? ¡Gracias! Por cierto, os están hablando, os estoy grabando y no respetad nada. Pero bueno, no pasa nada. No pasa nada. Mientras se me diga a mi bien, es lo que tiene. Y más por las mañanas. Buah, ahora ya tiene que venir este tocanarines. Bien, subo. Aquí seguramente casque, amigo. Pero bueno, ¿qué le voy a hacer, no? Bien, intenta a ver si me puedo curar algo de vida. Un poco más. Ya, solo te dejan dos veces y a la que te surce. Ya no puedo que saca tornados. Porque he comprado la habilidad, pero... Joder. Muere, serpiente. ¡Perfecto! A ver. ¿Y aquí qué...? ¡Oh! ¿Otro serpiente dorada? ¡Muere! 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 ¿Qué es esto? ¡Vaso! ¡Me quedo con lo que tengo puesto! ¡Gracias! ¡Que por cierto, como... como... ¡Wonder Boy Monster World se llamaba, ¿no? ¡Sí! ¡Ah! ¡Gracias por el doble sentido! Y ahora que hay un nariz, me ha quitado la vida. ¡Oh, no! ¡Otra vez esto! ¡He muerto! ¡He muerto! ¡Aquí he muerto! ¡He muerto! Pues bueno, amigo Oscar. Espero que te haya gustado. Espero que te haya gustado. Desde aquí, te envío un abrazo. Y también te felicito. ¡Feliz cumpleaños! Y espero que te haya gustado. Aquí me despido. Chao, 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 chao. Yo espero que te guste. Que os guste. ¡Let's go!